Como primera medida, debemos asegurarnos de que esté conectado el cable de corriente, el sensor de temperatura y realizar el encendido principal de la incubadora. Posteriormente realizamos el encendido principal de la incubadora. Esperamos a que inicie. Ajustamos la temperatura deseada. Y presionamos la tecla de bloqueo para confirmar la temperatura que hemos ajustado y que inicie la incubadora. Si deseamos cambiar al modo BB, después de al menos una hora de funcionamiento en el modo aire, para realizar el precalentamiento, ya procederemos a cambiarlo de modo. Para hacerlo, presionamos la tecla de bloqueo. Seleccionamos el nuevo modo, modo BB, y ajustamos la temperatura deseada. Presionamos nuevamente la tecla de bloqueo para que la incubadora empiece a trabajar. Como última medida, tenemos el botón de silenciar las alarmas y los indicadores. Tenemos nuestro indicador de alarmas, el indicador del porcentaje actual de batería, y el indicador de la potencia de calefacción. En la parte trasera tenemos el filtro de aire. Este debe ser reemplazado cada dos meses. Y tenemos la lámpara de examinación para poder realizar los procedimientos. Gracias.